Quería felicitar a la localidad de Cuellar por haber recibido la, vamos, que le han encargado la exposición de las edades del hombre en el año 2017. Esperemos que sea un revulsivo para toda la comarca y que sea un éxito. Lo que denuncia el Grupo Socialista es que la red eléctrica en la provincia de Segovia tiene muchas, muchas deficiencias. Como saben ustedes, no hay época en la que no hay un corte de suministro eléctrico en alguna de las zonas. Sobre todo en las zonas de Cuellar, Villacastín y en los polígonos industriales tanto de la capital como en el de Valverde del Maján. Esto crea una inseguridad que no podemos permitir, ni muchísimo menos. Y por lo tanto pedimos a la Junta, competente en el tema, que realice un mapa eléctrico donde se estudien las deficiencias y se aporten las soluciones al problema. También quiero remarcar que la provincia de Segovia consume seis veces la energía eléctrica que produce. Lo que también es un problema. Es un problema que también hay que atacar. Y que la Junta tiene que hacer un plan para que esto deje de ocurrir. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos en la moción es un plan director de promoción industrial de Castilla y León 2016-2020. Medidas para paliar las deficiencias de potencia instalada en la provincia de Segovia.